¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches, chicos! Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando mi botella de vino Porque tan solo con tenerte junto a mí yo me siento completo Yo quiero que nunca tengas mi mejor historia Poder besar tus labios para mi calor Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Ese grito de las mujeres hermosas en Chicago Yo soy lucido, mucho menos presucido Pero si me doy a respetar Algo se me pide, me pido, me pido Como lo me detesto Porque no pasa, no puedo hablar Yo te necesito Amor como en este sentido Y nunca más Te espera tu miedo Y te necesito Que nada no es posible en mí Si regresas te pido Mis lágrimas, papas, 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 papas Y ahora por el fin Y ahora por el fin Y ahora por el fin Yo fui el primer Y ahora por el fin Señor, alongé sila Pero el verdadero No vayas a penansar ¡Adiós, arriba! ¡Adiós, arriba! ¡Adiós, arriba! Chiquitita, yo podré Seguir amando Me gustaré Chiquitita, yo podré Seguir los pasos ¿A dónde estés? Chau, 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 chau ¿Algún el tiempo cómo puedo acabar? Por mi trenza que voy a ser Que es que todo se me va a dar